Sí, Ivando, reportábamos desde la semana pasada, tal cual como usted menciona, pues la preocupación que tienen los moradores de diferentes barriadas acá en Panamá Oeste. En este caso podemos reportar a los residentes de Montelimar, donde pues el día de hoy nuevamente captan a un malhechor tratando, o como vemos en pantalla, abriendo la tapa del vehículo para robarse equipos de sonido, baterías, entre otras cosas. Incluso existen videos de seguridad de otras casas donde se aprecian estos tratando de llevarse y romper las verjas de las casas. Incluso comentaban los residentes que posiblemente estas personas están marcando las casas, esas personas que trabajan de noche y durante la noche mantienen estas casas cerradas, supuestamente han marcado y llegan en la noche a meterse. Incluso entonces viceversa, las personas cuando se van a trabajar también tienen marcadas estas casas y se están dando esta ola de robos en La Chorrera, específicamente prácticamente todo el sector de Panamá Oeste, porque también podemos mencionar que hay otros reportes en las barriadas como Atomontañas, donde también cuentan con videos y se ven estos malhechores tratando de entrar a los hogares. La semana pasada incluso había un video donde salió una persona llevándose un tanque de gas de una casa, también pues otros utensilios que los residentes dejan. El principal anillo de seguridad sería pues que las propias personas, los dueños de los hogares traten de no dejar cosas a la vista, que llame la atención de estos malhechores que están rondando acá en Panamá Oeste, en las diferentes barriadas y sectores del lugar. Existen entonces estos reportes de hurtos que se están dando durante el día y la noche acá en Panamá Oeste y es preocupante, mantiene alarmado a los residentes. Muchos ya están poniendo, utilizando este tipo de cámaras de seguridad, que al final pues solo capta al delincuente, pero pues estas personas al final no son detenidos y siguen haciendo de las suyas acá en Panamá Oeste. Es el reporte que les puedo brindar hasta ahora. Soy Ángelo Robeto, Next Noticias. ¡Gracias!